El 31 de marzo de 1941 se puso en efecto la Ley 23 aprobada en la Asamblea Nacional el 21 de marzo del mismo año, con lo cual se crea la Caja del Seguro Social. Y desde entonces, diversas administraciones que comenzaron con Manuel María Valdés como el primer director general, han venido haciendo contribuciones a lo que hoy somos como institución. Pero en esta oportunidad tenemos buenas noticias. Hemos podido ver cómo el Ejecutivo ha elevado un tema que antes era considerado local, como es el desabastecimiento de medicina y el alto precio de las mismas, a un tema de Estado. Con lo cual vemos en el horizonte la solución. Pero además, las declaraciones del Ejecutivo, específicamente el Presidente de la República, cuando destina el 50% del pago que va a hacer la minera al Estado panameño para el Fondo de Invalidez y Muerte y además el 20% para fijar la pensión mínima en 350 balbujas. Saludo al pueblo que se beneficia de esta institución y felicito y agradezco a todos los funcionarios y el talento humano que contribuye día a día con su esfuerzo a que podamos servirle a la patria a través de todas las acciones que se hacen en esta institución. Muchas gracias a los empresarios y a los trabajadores por confiar en nosotros y trataremos de mantener el esfuerzo denodado para poder salir adelante. Felicidades a la Caja del Segundo Museo.